Pues sí, Irene Fernanda, precisamente estamos a la espera de que posiblemente suelten algunos de estos migrantes. Pues ayer vimos llegar al menos siete autobuses llenos de migrantes a este centro aquí en Dania Beach. Muchos de ellos cubanos, pero también haitianos. Hablamos con familiares, nos dicen que están desesperados, esperando noticias de sus seres queridos. Algunos no hablan con ellos desde hace algunos días. ... a las nuevas medidas migratorias. El senador Marco Rubio dijo mediante un comunicado que le mandó una carta al secretario de Seguridad Nacional para expresarle su preocupación por las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden y le pidió apoyo federal para Florida. Y el representante Carlos Jiménez exigió la renuncia de Alejandro Mallorca. Nosotros nos mantendremos aquí siguiendo esta noticia. Cualquier desarrollo para ustedes. Por ahora es la información que les tengo en vivo desde Dania Beach. Yo soy Beluiz. Regreso con Daineta a los estudios.